Y bajar hasta el infierno para comprender Que bonito es Que no supiste Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Y yo Ya hay una puerta niña Que la llaman del amor Donde bailan los luceros Y la luna con el sol Y hay una fuente niña En los bebés de estar Con su saquito de piezo Y siempre para cansar Y hay una fuente niña Que la llaman del amor Donde bailan los luceros Y la luna con el sol Y la luna con el sol Y la luna con el sol Aún no te has ido y has hecho de menos Sentir como un poquito loco Que si me caigo yo me levanto Que más se puede pedir Ahora Te das la vuelta y yo te drown mis ojos Me quedo quieto hasta perderte de vida Y lo peor no quiero amarte, riñerte, pesarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a trañarte Aún no te has ido y ya te he hecho de menos Cierro los ojos para verte de nuevo Me dan la vuelta y ya me la invento ¿Qué más quieres de mí? Qué bonita, tío, qué bonita, qué bonita Qué bonita la letra, tío La letra tú te pones que sale de que un pedico que fías, ¿eh?